Y otra noche Que salgo al barrio Y vuelvo ebrio Y no sé por qué No vivo contento No ando con ciento Me mantengo con tres Y qué difícil que es Decir que todo está bien Porque el día que te falte Dime, oye compadre, ayúdame Es que ya no sé Pero algún día lo sabré Mis noches de ira Pensándome piraré Vigila a quien te cuida No lo vayas a perder Heridas que no sanan Cicatrices en mi piel Mírame a la cara, niña Dime qué es lo que es No me montes drama Que la llama la apagué Yo soy el que te llama Aunque diga que no llamé Es que siempre lavas lo que yo un día ensucié Quiero las mejores marcas en tus pies Pero ya me cuesta el llegar a fin de mes Me destruyo los findes No quiero que lo arregles Estoy con el palique Mejor ni me escuche No hundo la cabeza Suelto lo que me estresa De paciencia escasa No me verás en misa Hay gente que está contigo Y te daría una paliza Hay gente que te vende Por dos gramos de tiza De otra noche Es que salgo al barrio Y vuelvo ebrio Y no sé por qué No vivo contento No ando con ciento Me mantengo con tres Y qué difícil que es Decir que tú estás bien Porque el día que te falte Dime oye compadre Ayúdame Vigila donde entras Que no te escapas Bro Mejor vigila con quien te juntas Si me quieres loca No me hagas preguntas Que no encuentro respuestas Pa' esta vida tan absurda Y este gol te lo meto con la zurda Que si es por pelotas Me la fumo todas juntas Lo que me cantas Me da que te lo inventas Yo estoy con los puros Los que viven lo que cuentan La rabia la acumulo Pero huyo con mis letras Me acuerdo cuando mi madre Me pillaba mi mierda Joder es que no cambias Dime que es lo que intentas Puñetazo a la puerta Y espero que no vuelvas Soy un inestable Pero tienes que entenderme Veo gris constante En mi mano verde Vente Niña venga va voy a cantarte Ya que es la única manera En la que es expresarme Dime si ya es tarde Mis ojos color sangre Perdido entre mugres Mejor que te apartes No tengo pa' un anillo Si que hay ganas de quererte Dime si vale más el brillo Estos ojos verdes Te pones delante No creo que tiemble Aquí todos hemos crecido En el mismo ambiente Tú sabes que es verdad Que somos diferentes En tu boca Problemas Yo a los problemas De frente Escribo esto Para quitarme las penas Que yo ya sé llenarme la nevera Que a veces la cago Eso no quita que te quiera No me llames niña Ya que te falte Dime oye compadre Ayúdame Que a veces la cago